Hoy vengo con una bolsa sorpresa de libros que no sé qué tipos de libros son y vamos a descubrir juntos lo he comprado en tu librería que ya he comprado alguna otra vez hay algún otro vídeo por ahí y dice sorpresa, nombre femenino alteración emocional causada por algo imprevisto e inesperado bolsa sorpresa incluye tres libros para el fin del mundo así que voy a abrir que os muevo la cámara y a ver qué libros sorpresas son porque yo tampoco los... ruido, ruido, ruido yo tampoco sé qué libros son ya los he sacado para que no haya ruido la primera, La guerra de los mundos en tapadura El artesano de Richard Sennett y la vida de instrucciones de uso este sí que es un tochito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!